En nombre de las Naciones Unidas, muchas gracias por esta conferencia y apreciamos mucho su tiempo. La pregunta es, en las conversaciones entre Obama y el presidente Castro, ¿Hubo alguna indicación de cuándo Guantánamo va a ser cerrado y el hecho que usted va a presentar esta resolución? ¿Qué votaría en los Estados Unidos? Ellos le indicaron que votarían, si votarían a favor o en contra. Si puedo decirle que la devolución del territorio que ocupa ilegalmente la base naval de Guantánamo en Cuba es un elemento de alta prioridad en el proceso de normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Es una reivindicación del pueblo cubano que apoya la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Es un asunto de suma importancia. La base naval de Guantánamo ocupa territorio cubano contra la voluntad de nuestro pueblo, de nuestro Estado y por tanto ese territorio ha de ser devuelto como parte del proceso hacia la normalización de relaciones. No imagino cómo se conducirá la delegación de los Estados Unidos en la votación que ocurrirá el 27 de octubre. Será obviamente una votación registrada respecto al proyecto de resolución cubano sobre el bloqueo que ustedes conocen que el año pasado recibió el apoyo de 188 Estados miembros. Cuenta con una abrumadora mayoría. Es un reclamo de la comunidad internacional de nuestra región que provoca aislamiento y descrédito a la política exterior de los Estados Unidos. Es una pregunta que podría hacer usted a los representantes de los Estados Unidos. Yo estaré esperando el 27 de octubre a ver qué ocurre. Mucho gusto verlo acá de nuevo. Usted indicó que los asuntos multilaterales también fueron abordados en esta reunión. Los presidentes llegaron y compartieron una reunión enfocándose en combatir el extremismo violento. Ese asunto fue discutido durante la reunión. Cuba está interesada en involucrarse en cualquier esfuerzo internacional en ese asunto o a intentar combatir los conflictos en el Medio Oriente o incluso en Latinoamérica. entre, por ejemplo, Guyana y Venezuela. Muchas gracias. Usted ha mencionado asuntos de diversa naturaleza. Puedo decir que nosotros tenemos algunas coincidencias y muy grandes diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en su enfoque del derecho internacional y de la política exterior. Cuba defiende firmemente la vigencia de la Carta de Naciones Unidas y de sus propósitos y principios. Se opone a la amenaza del uso de la fuerza y al uso de la fuerza y tiene profundas preocupaciones con las consecuencias terribles. La crisis de refugiados es asociada a los conflictos que se desataron normalmente asociados en el norte de África a intervenciones extranjeras y al subdesarrollo y a la pobreza han generado una verdadera crisis humanitaria. Cuba ha sido históricamente un país víctima del terrorismo. 3.478 cubanos fueron asesinados como parte de acciones terroristas mayormente organizadas desde el territorio estadounidense. 2.099 cubanos tienen discapacidades permanentes a resulta de actos de terrorismo. Nosotros apreciamos la justa decisión del gobierno de los Estados Unidos de excluir a Cuba de aquella lista de países patrocinadores del terrorismo internacional donde jamás debió colocarse a Cuba. La opinión de nuestro país es que los asuntos internacionales, las diferencias entre Estados o naciones han de dirimirse dentro del derecho internacional y por medios pacíficos buscando soluciones negociadas. El tema de los atroces actos de terrorismo relacionados con el llamado Estado Islámico no fueron tratados entre ambos presidentes. El presidente cubano advirtió muy tempranamente que acciones de guerra no convencional que estaban realizando Estados miembros de la OTAN en países de África Norte o incluso la idea de la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia provocaría graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias, ministro. Dos preguntas. Si nos pudiera actualizar en qué sectores Cuba y Estados Unidos están teniendo en este momento acercamiento y en otro tema, la CEDAC ha tenido varias reuniones aquí en la ONU si nos pudiera hacer un comentario de la agenda de la comunidad acá por estos días. Gracias. Hay múltiples áreas de diálogo y cooperación actualmente entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba relacionados con el medio ambiente en particular en los mares comunes con el enfrentamiento al narcotráfico Cuba no es un mercado ni tiene un problema de consumo ni de producción pero está en una zona de tránsito y por tanto hay cooperación puntual y diálogo sobre este tema hay acciones de cooperación en materia de búsqueda y salvamento de personas en el estrecho de la Florida fundamentalmente hay cooperación o diálogo en relación con el enfrentamiento al terrorismo es decir, Cuba ha enfrentado de manera enérgica toda manifestación de terrorismo Cuba un lugar donde jamás se ha permitido ni se permitirá ninguna organización ni financiamiento ni suministro a actos terroristas de ninguna naturaleza de ninguna motivación contra ningún Estado contra ninguna persona hay también cooperación en materia de salud presentaremos al gobierno de los Estados Unidos un proyecto de cooperación trilateral en Haití en el área de la salud una vez que haya sido visto con el gobierno soberano de esa nación hay otras áreas abiertas también relacionadas con el correo postal directo con las comunicaciones y diversos ámbitos la CELAC ha tenido una agenda diversa amplia apegada a sus principios fundacionales en esta sesión de la Asamblea General conducida por la presidencia pro-témpore de la hermana República del Ecuador totalmente apegada a los principios y normas de derecho internacional que fija la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz que ya mencioné antes y a una agenda de desarrollo inclusiva sin exclusiones que se propone el cambio del orden internacional actual de la arquitectura financiera internacional tan injusta que sufrimos y que incluye elementos de complementariedad de solidaridad entre las naciones de nuestra región en una agenda totalmente de paz que busca la solución de toda diferencia o todo conflicto de manera pacífica mediante el diálogo y la negociación puedo decir que tal como quedó demostrado en la firma del comunicado reciente relacionado con el tema de la justicia en el diálogo de paz de Colombia en cualquier aspecto o diferencia entre naciones hermanas de nuestra región Cuba llamará siempre a la moderación al diálogo y a la búsqueda de soluciones amistosas entre naciones hermanas Juan Mocueste hola ministro salud usted dijo que el ritmo de las negociaciones dependerá del levantamiento del bloqueo como esa perspectiva es una perspectiva que parece distante en este momento que podemos esperar cuáles son los próximos pasos concretos que veremos en la negociación bilateral yo dije exactamente que el ritmo del proceso de normalización de las relaciones bilaterales es decir no exactamente de las negociaciones sino el ritmo del proceso dirigido a la normalización de las relaciones bilaterales dependerá del levantamiento del bloqueo dependerá de que la realidad del bloqueo sea modificada sustancialmente mediante la utilización de las muy amplias facultades ejecutivas que conserva el presidente de los Estados Unidos que le permitirían modificar sustancialmente muchos elementos de la aplicación del bloqueo las decisiones ejecutivas tomadas hasta ahora son de valor muy limitado de alcance y profundidad limitadísimas y no tocan ningún hecho significativo de la aplicación del bloqueo contra Cuba en tercer lugar el presidente de los Estados Unidos comprometió involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos dirigido al levantamiento del bloqueo no habrá normalización con bloqueo y no habrá progreso sustancial en el proceso de normalización sin cambios sustanciales en la aplicación del bloqueo